Con el señor Juan, con el problema de la gasolina que están echando en la huma internacional en las vegas de Italia. Él dice que él tiene un problema en el carro y él con el carro supuestamente es entre gasolina y gasolina. Él va a la explicación breve del problema que tiene ahorita. Ajá, totalmente esta es la gasolina que ha quedado en el asiento del tanque del carro porque yo le saqué toda la gasolina y el último que quedó fue esta broma que está aquí en esta olla. Ajá, miren, miren, miren el tipo gasoil. Miren, eso es lo que fue bueno. Y esta es la gasolina, ajá, para que la capte lo que es el tipo gasolina. Me hace una falla tremendísima el carro. Me unchumba la bujía totalmente. Ajá. Entonces yo le hago un llamado a PDVSA para que por favor revisen los tanques de la gasolina o qué es lo que está pasando. Porque...